Hoy es martes 1 de febrero de 2022 y vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de réplica dominicana. Vamos a empezar con el Banco Popular Dominicano, en la compra está en el dólar 55 pesos con 95 centavos y se vende 57 pesos con 97 centavos. Ahora se nos abre cómo según el Banco Popular tiene el euro, en la compra está en el euro 63 pesos con 60 centavos y se vende 67 pesos con 10 centavos. Así tiene el dólar y el euro el Banco Popular. Ahora se nos abre cómo según el Banco Ban Reserva tiene el dólar y el euro, hoy 1 de febrero. En la compra está en el dólar 56 pesos con 0 centavos y se vende 57 pesos con 95 centavos. Ahora se nos abre cómo según el Banco Central de Revolucionaria tiene el dólar. En la compra está en el dólar 57 pesos con 55 centavos y se vende 57 pesos con 85 centavos. Ahora se nos va a saber cómo según el Banco, vamos a ver cómo según Google tiene el dólar en réplica dominicana, 57 pesos con 71 centavos. Según el Google tiene el dólar 57 pesos con 71 centavos. Ahora se nos abre cómo según el Banco Vivenca tiene el dólar y el euro. Hoy 1 de febrero, en la compra está en el dólar 57 pesos con 0 centavos y se vende 58 pesos con 0 centavos. Ahora se nos abre cómo según el Banco Vivenca tiene el euro. En la compra está en el euro 63 pesos con 15 centavos y se vende 57 pesos con 20 centavos. Ahora se nos abre cómo según el Banco Vivenca tiene el euro. Así está el dólar y el euro en diferentes bancos y se vende 57 pesos con 25 centavos. Ahora se nos abre cómo según el Banco Vivenca 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 tiene el euro 64 pesos con 87 centavos. Así según Google tiene el euro en réplica dominicana, 64 pesos con 87 centavos. Así está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales de réplica dominicana. Hoy, martes 1 de febrero de 2022.